¡Hola amigos! ¿Cómo está? Bienvenido a un nuevo vídeo del día de hoy ¡Ea, ea! ¡Ay, sí! ¡Roar! Si no estás suscrito a este canal, no se invito a que se suscriban, y que muchos likes a este vídeo Compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares, ya Por último, nada más que decir, si te quedo bonito en el grupo de discos, en la descripción voy a ponerlo Ya Y nada más que decir, comencemos con el like del canal ¡Roar! Destino gentil Ya, eh, dije en la cuestión el de Nante, ya Eh, estamos acá en el computador, ya Eh, tengo la aplicación instalada, ya En la de Cripsia voy a poner la aplicación Que usamos nosotros para poner cosas Ya, eh, aquí está, ya Este es, eh, Stitch, es gratis, ya Y, todo me dice, ¿te aseguro esa aplicación buena o no? Obviamente si está buena su aplicación, ya Y si usted entra en el teléfono, usted pregunta, a mí no me sale esa cuestión en el teléfono No En el teléfono no sirve, solo en el computador nomás sirve, ya Ya, si quiere un tutorial como se hace en el teléfono también Bueno Dije sus likes, ya, cabros Ya, por último, aquí estamos en Stitch, ya Hay que hacer como Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, Netflix, Whatsapp, Yahoo, Amazon, Twitter, el... Aquí hay tantas opciones, ya Aquí hay tantas opciones, ya Es que algunos son premiums y algunos son gratis, ya Acá hay tantas cosas como de, eh, Hutao Como de anime, si usted le canta el anime Ya, aquí hay tantas cosas, ya Había como esta, ya Pueden elegir cualquier cosa, obviamente O sea, que no Acá hay como de anime, girls, low blocks, anime Ya Acá hay como de gatitos, gritando, llorando, que pena, ya Aquí hay tantas opciones, ya Y no sé, ya Hay que, aquí hay, mira, acá hay como Hiroquite Aquí hay como, estos son movimientos, ya Por mi caso es, voy a probar uno, ya Para que lo vean ustedes, como es la cuestión, ya Aquí hay como de tantas animaciones, como este, ya Ya, por mi caso es, voy a irme a la página 6, ya Aquí hay tantas páginas, ya O de, ah, no sé cuánto de, como de, eh Eh, Fide Snicks at Freddy Como se llama ese juego, ya Ese juego, ese juego ya está popular ahora Ya, like si quiere que descargue ese juego, ya Me da mucho miedo ese juego todavía Ya, ya Ya, voy a cumplir ese miedo Voy a deshacerme ese, ese miedo de jugar ese juego, ya Eh, ya Eh, vamos a la izquierda, ya Cards, heads, bed, dos, dos, one, two One, two, como ingresa significa como two Como dos, ya Ahí se instala storage, ya Está instalado Está por acá Acá, ahorita Aquí diceis que no había ninguna, ya No voy a ir a Roprox ahora Acá Ya Eh Así está, escuchamos, miren, así está Eh, las cosas Miren, ve Cómo se mueve la orejita, ya Eh Así está quedando en el fondo, ya O puede elegir cualquier colores, ya Eh No sé, ya Eh, va a poner acá la página de nuevo Podemos elegir cualquier cosa, ya Vamos a activar acá de nuevo, eh Loblox, ya O puede decir Loblox, Twitch Eh, cualquier cosa, ya O puede decir como de Sherry, ya O sea, también puede ser como de Sherry, ya Y séis instalándolo, ya Esto es totalmente gratis Lo voy a dejar en la descripción, ya No es bueno por acá Aquí está, ya Se cambió todo, completo, completo Miren cómo está El fondo nuevo de Sherry Ya Este fondo me lo voy a quedar así o así Ya, me encantó, ya Aquí hay más opciones, ya Como A ver, ¿cuántos números son? Loblox Eh Son 202 páginas Ya O puede elegir toda la página Cual Eh Cual le gusta más, ya O puede ir cualquier Pa Estos son como así como en gris Son como privados, ya Que no es tan suponible, ya Aquí hay tanto, mira, como esto, ya Como negro, ya Se me escucha la voz o no en el tutorial Ay, sí, ya Es que a veces la aplicación de Bandicam Eh, me quita el sonido de las vocecitas, ya Siempre me lo quita Ya, siempre me lo quita Ya, miren acá hay tanta cosa, ya Como esta, ya Como esta, ya A él lo vamos a probar, si o sí Ya No, es inválida, ya Ya Es inválida O puede dejar sus likes A esto, ya Eh Vamos a comprobar Con esta De movimiento Ya Eh O sea Ya Vamos a comprobar con este movimiento Ya Ahí está Miren Vean pues Aquí está con movimiento Y toda la cosa Así se ve, ya Eh Me cambio a esta mejor de movimiento, ya U Usted Pregunta por qué me coloque el uso de YouTube Es una Es un apodo que me puse yo Está bonito este apodo Ya Ya Eh Eso no me va a dar Ya Me voy a despedirme este video Por ahora Y ahí se lo lavan ¡BGM! ¡Pregunta por qué me despues! ¡Pregunta por qué me pude! ¡Pregunta por qué me pude! ¡Pregunta por qué me pude!